Pensó que un sueño para sin como volver a ver Que me pintara las manos en cada razón Y de proviso de mi torna mía me dejo de oro Y mi llorar a mi chara finito Y de proviso de mi torna mía Y de proviso de mi torna mía Y de proviso de mi torna mía me dejo Y de proviso de mi torna mía me dejo Y de proviso de mi torna mía me dejo de oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!